Matías de Siglio, Chiellini, Higuaín. A punto, sí, señores, a punto estuvo este gol. ¡Fenomenal el pase del Pipita! ¡Es gracias a este arquero que este partido sigue empatado! Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. ¡Cuidado con él que puede ser! Pipita que la... ¡Higuaín! Se luce el arquero frente a lo suyo, claro. ¡Bien! Si lo clavan lo ganan. ¡Mira lo que acaba de tapar! ¡Era el partido! ¡Salvador el arquero! ¡Un monumento de atacada! Se viene el tiro de esquina al área. Y se viene desde ahí... ¡Robión! Por este arquero es que el partido sigue empatado. ¡Cristiano! ¡Cristiano! ¡Gran bolea! Si lo clavaba de verdad, nos poníamos de pie. Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de los contrarios, pasa esto. Termina este partido con empate en el marco.